Pa Ahí está Germán, a ver, dice que le pico Aferrar Si, ahí clavo Es bueno Si no, es divino Bien, bien, bien Ayudame, boludo Dale, dale ¡Me la torta, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué torta, papá! ¡Qué torta, boludo! ¿Lo vi cuando le pico? No, lo que pasa es que yo te traigo lugares que no Me traes a lugares malos, boludo Un saludo a la cámara ahí No, pará, pará Segundo lance, ahí sí llegamos En white Muy bueno, muy bueno